La selección de Encarnacena Sub-13 de fútbol está entre los cuatro mejores del departamento de Itapúa de este certamen que organiza la Unión del Fútbol del Interior. Estuvimos con el cuerpo técnico estudiando todo lo que sería el rival, así ya nos pusimos a ver video, eso ya en base a eso ya nos pusimos a trabajar la semana de acuerdo a lo que estábamos observando. Bueno, ¿primer partido dónde se juega? Jugamos en el IRA, en la cancha de Esportivo Obrero, el IRA 21. ¿Qué hora? Jugamos a las dos y media de la tarde. Sí, la revancha acá en Encarnación, posiblemente podemos jugar en el Villalegre, ya eso queda a cargo de dirigencia, sí, sí. Bueno, ¿y la otra llave? ¿Campuretá con...? Contra Tebicuaro, sí, en Tebicuaro, juegan a las 10 de la mañana, juegan. Ya estamos observando también posibles rivales, si es que pasamos, si Dios permite, estaremos enfrentando a uno de ellos. ¿Trabajando hoy es la práctica más fuerte hoy? Sí, ya desde ayer empezamos, nosotros desde el lunes empezamos a trabajar, no perdimos tiempo, ya empezamos a trabajar lo que sería eso. Ya mañana tendremos solamente una parte donde haremos definiciones, parte de lanzamiento y todo eso, ya prestándonos lo que sería el sábado nuestro viaje. ¿El plantel estantero? Sí, plantel completo, sí, ya tenemos todo, ninguna baja, nada, ni expulsiones, ni lesiones, nada, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿A la mañana temprano salen de acá? ¿Ya se sabe todo eso? Sí, salimos a la mañana, en horas de la mañana, 9 y media de la mañana, tenemos allá un lugar donde vamos a almorzar, y ya luego posterior al partido ahí también agradecer a la gobernación, que gracias a las gestiones que hizo el presidente de la liga, con los dirigentes ahí, ya nos consiguieron también el minibus que es de la gobernación, y vamos a estar trasladándonos en ese hasta delira. Bueno, ¿de dónde salen de acá, de Encarnación? Sí, desde el portillo Encarnación, ahí sí, ahí en nuestra casa, donde desde que empezamos, ahí nos instalamos, 9 y media vamos a salir de ahí. Le pedimos el apoyo de toda la gente que apoyen desde la distancia, y también que cuando volvamos a la revancha, podamos sellar nuestra clasificación al nacional. La Ligio Roja Encarnacena estará enfrentando el próximo sábado a las 14.30 horas, en el Estadio Esportivo Obrero de Edelira, a la selección de esa ciudad.